hasta los cimientos del Vaticano y el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, fue denunciado ante la Corte Superior del Estado de California por conspiración de abuso de niños. Entre otros cargos, se le acusa de negligencia por haber protegido al cura Nicolás Aguilar Rivera. Ahora se une a nuestro panel la escritora San Juana Martínez, que es segunda vez que viene, autora del libro El Manto Púrpura, lo tengo aquí, donde expone el encubrimiento del cardenal Rivera. A su lado está Joaquín Aguilar. Joaquín fue víctima de abuso sexual por el sacerdote Nicolás Aguilar cuando tenía solamente 13 años de edad. Bienvenidos a los dos. Gracias. Otra vez. ¿Qué hace uno cuando uno es un niño y a uno lo abusan? Una persona que sea un sacerdote, un arzobispo. ¿Qué hace ese niñito que es monaguillo después para seguir creyendo en Dios? Porque lo que te destruye no es tu cuerpo, ni tu mente, te destruyen tu fe. Primero tú y luego tú, mi niño. A ver, San Juana. Yo creo que te dejan dañado para el resto de tu vida. Sobre todo porque un sacerdote católico es Dios en la tierra. Entonces, para un niño es la figura suprema de la religión. Evidentemente, estos depredadores sexuales con sotana utilizan el nombre de Dios, el nombre de la Virgen de Guadalupe, en este caso por ser mexicanos, para cometer sus aberraciones sexuales. Entonces, es realmente grave lo que sucede. Cuéntame de tu libro. Esta fue una investigación y el abuso fue de casi 90 niños. 90 niños entre México y Estados Unidos. 90 niños, que se sepan. Que se sepan, claro, porque la mayoría de las víctimas no denuncian. Según las estadísticas, de 10 víctimas, solo 8 tendrán el valor de hablar. Exactamente. Por eso el caso de Joaquín es muy importante porque Joaquín tuvo el inmenso valor de dar a conocer su verdad en la búsqueda de la justicia y de la reparación. Esa investigación que yo inicié fueron cuatro años dedicados a investigar los casos múltiples que existen, Cristina, entre México y Estados Unidos de sacerdotes pederastas, de sacerdotes que abusan de menores de edad, los cuales son intercambiados para evadir la acción de la justicia. Ok, aquí estamos hablando de un cardenal. Sí. Un cardenal. Y un cardenal en México, Cristina, manda más que un presidente. Ok. ¿Qué hizo que un niñito, monaguillo, de 13 años, ahora de adulto, se lanzara contra un cardenal? ¿De dónde sacaste el valor? Fue algo que me costó mucho trabajo hacerlo. Hubo muchas repercusiones. Mi familia ha pagado grandes consecuencias también por esto. ¿Me puedes dar un ejemplo? Mi papá fue secuestrado. Sí. Para presionarme. Para presionarte. Para que desistiera de la demanda. Amenazas hacia mi madre, mis hermanos. Es continuo de la misma sociedad también, inclusive, porque me atreví a levantar la voz contra un cardenal. Entonces, las consecuencias han sido bastante graves por ese lado. Pero por otro lado, también mucha gente está comenzando a hablar. Ya vieron que si se le puede tocar a un cardenal, contra quien sea. Y contacté a gente de SNAP, las Redes Sobrevivientes de Abuso Sexual, aquí en Estados Unidos. Y me ofrecieron ayuda para entablar aquí la demanda. Ya que a mí no me hubiera pasado nada si Roger Mahoney y Norberto Rivera hubieran hecho lo posible por encarcelarlo. Lo dejaron suelto. Y Norberto, sabiendo que era un violador, todavía lo aceptó aquí, bueno, perdón, en México de nuevo. Y fue cuando me violó a mí. Y después de mí, pues, siguieron otros 60, 70 niños aproximadamente. Tiene orden de aprehensión en México y en Estados Unidos. ¿Y dónde está? Pero no sé quién lo está buscando. ¡Oh! Está libre. Libre. A ver. Vive felizmente en Puebla. Tiene una orden de detención desde hace más de 10 años. Y sin ejecutar. Está protegido. Sigue oficiando. Sigue ostentando el ministerio sacerdotal. Da misa. ¿En Puebla? En Puebla. Entre Puebla y Morelos. Se mueve por ahí. Tú has sufrido rechazos, pero también has sufrido que incluso te han agredido en presentaciones de tus libros. Tenemos otro que se llama Prueba de Fe, que es su otro libro, que es la red de cardenales y obispos en la pederastia clerical. Cada vez que ella se sienta y va a presentar sus libros, recibe agresiones. En vez de que la gente entienda lo que tú estás tratando de exponer. Por ejemplo, la madre de un compañerito de mi hijo en el colegio me dijo, San Juana, eso que tú haces no tiene caso. Es mejor que la gente no sepa eso. El mundo es más feliz si tú no cuentas lo que sucede en la iglesia. O sea, que a ti te van a excomulgar y tú ya no eres parte de nuestra iglesia, cuando en realidad yo sigo siendo católica. ¿Tú andas con guardaespaldas también? No, se me propuso en un momento dado porque recibí y sigo recibiendo amenazas de muerte. Pero los guardaespaldas para una periodista es una muerte natural. Yo no podía permitir que se me acabara mi carrera. Yo voy a seguir trabajando, voy a seguir investigando y voy a seguir denunciando estos casos. Bueno, repito, Manto Púrpura, aquí hay uno. San Juana Martínez, Prueba de Fe y el galán de esta película se llama Joaquín Aguilar. Muchas gracias. El valiente. El galán. Ok. Ayer de Sar nos adentraremos en un mundo que muy poca gente conoce y es el de la poligamia.